la caótica realidad sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. Lo venimos avisando con todas las pruebas, pero se niegan a admitirlo, tanto el Estado como la oposición, a ambos por alguna razón les parece bien que estar en la calle sea un riesgo para una cronista como Paula Bernini de TN. Se los recordamos, por si queda alguna duda, de que ya lo venimos diciendo. Recordemos aquel informe. La doctrina Feynman en acción o cuando los parapoliciales se quedan sin plata. No contentos con el ataque del orangután anterior, continuaron con la violencia sobre la cronista de TN. Es importante. ¿Es importante que estén los medios en una movilización para virilizar? Absolutamente, pero también es importante lo que hacen día a día. Cómo engañan a la gente, cómo les mienten. Es una ley de medios, una ley de medios, reactivar la ley de medios. Sos una vergüenza vos por el abuelo, no sabés que sos una vergüenza. Tu familia lo sabe. ¿Soy una vergüenza por ponerte el micrófono? No, por estar al servicio de los garcas. ¿Para quién trabaja? Somos responsables nosotros, que mi papá por ahí tenga que cerrar un negocio es responsable. Como trabajadora no, como trabajadora no. Es súper respetable que trabaje. Somos todos trabajadores. Y sí, está bien, yo te respeto por lo que haces, pero tu medio es un mentiroso. Todavía no me compré ningún medio igual. ¿Cómo les va? Estamos peleando, 70 años, la estamos peleando. Respeto para con la gente mayor. A mí me lo dice, yo tengo que respetar. Sí, por la forma en que le contestaste a la señora. Es una vergüenza prender respeto, mi amor. Tengo 70 años, ojalá que está muy richizada. Y su madre la saquen. Yo me di el lujo de ver cuando Perón la echó de la plaza. Mirá desde qué época vengo luchando. Es una asesina malparida. Chao, hasta luego. Muchos parapoliciales aparecen para tapar la violencia de género del par. Escúchenme a este terapeuta patriarcal que merece terapia. Una serie de candidatos que corresponden a un sistema ideológico. O sea, no creo que él tenga mala voluntad, no tiene capacidad. Él no aprobó un acto físico, psicofísico. No está en condiciones de gobernar un país. No tiene relaciones sociales normales. No tiene una pareja, no tiene hijos. No es una mala persona. No es una persona apta para el cargo. No es algo contra él. Es algo a favor de la gente. Acá no hay un problema de clases. Acá hay un problema estructural. Vos sos de Canal 13. Yo trabajé hace 25 o 30 años en Canal 13. Yo no soy de Canal 13. Soy de mi papá, de mi mamá. Trabajo para Canal 13 con orgullo y compro ATN. Que tengas en cuenta eso, te va a poner en contra de lo que por ahí te piden que hagas. Nadie me pide nada que haga, ¿eh? Yo vengo a poner el micrófono a cualquiera. A vos o cualquiera de los que están acá. Te hago una pregunta. ¿Quieren hablar todos, eh? ¿Se puede hacer una reunión de producción de Canal 13 en vivo? ¿Se puede televisar? Tranquilamente, cuando vos quieras, ¿eh? Puedes venir cuando... Vos todo lo que estás escuchando y lo que están viendo es el reflejo de la bronca de la gente. No es un tema con vos, Paula. Vos sos un laburante. Ah, lo tengo claro. Nosotros somos docentes jubilados. Y por último, cuando ya todo está perdido, aparecen los represores buenos. Y hay muchas opiniones. Le pusiste el micrófono a todo el mundo. Hay mucha gente preocupada y hay mucha bronca. El represor bueno quiere colar su discurso justificador y no deja hablar a nadie. Un máster en parapolicialaje. Hay mucha gente que votó porque Milei dijo que iba a ajustar a la casta. Lo repitió, lo dijo Confantino, lo dijo en todos los medios. Y la verdad, lo que está haciendo, está ajustando principalmente a los jubilados, a los desocupados, los que trabajan en negro, a la juventud que se va por esa isa. Ese es el problema. Por eso que hay mucha gente que expresa la bronca. Vos le pones un micrófono y la gente lo expresa. Hace unos días les brindábamos un informe sobre cómo las agrupaciones tipo secta terminan ejerciendo violencia de género y justificándola de formas inverosímiles. Nuevamente, la periodista de TN fue víctima de agresiones que si no son organizadas directamente por dirigentes kirchneristas son toleradas y hasta fomentadas por ellos. El 7 de mayo cuando nos íbamos construyendo la pauta de nuestra emisión regular número 20, nos llega esta nueva agresión sufrida por la cronista Paula Bernini en la calle y a plena luz del día. Parece que los parapoliciales mano de obra desocupada no tienen límites en su odio y en cómo expresarlo. Esta vez la violencia va increyendo. Vamos a las imágenes. Están tomando forros de mierda. Vos TN también, ¿sabés qué? Todo esto, todo esto, ustedes fueron votados, ustedes fueron bancados. Mañeto, van a correr ustedes. Vos que siempre fallo. Sí, sí, fallo, totalmente. Vende patria. Eso es lo que somos. Inventabas que la mujer iba a salir en el monte. ¿Vos sos esa? Vos va a salir una mierda. No sé si me conocés tanto. No, 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 porque como a veces agarran. ¿Por qué la atacás? Es periodista. Ella es periodista. Vos estás recontenta con el operativo, ¿no? Pero tiene que ser. Tiene que ir a trabajar, qué razón. Señora, están reclamando alimento. Cállese, señora Pacha. Y vos TN. Vos TN. Yo me llamo Paula. Yo me llamo Paula. Vos sos Paula, vos sos una mercenaria de Mañeto. ¿Vos qué importa? ¿Por qué me pecheas? ¿Quién te pechea? Vos que me estás acercando. ¿Cómo me voy a acercar? Estoy tranquila acá. Pero callate, dale. Si nos conocemos. ¿De dónde? Dale. ¿De dónde? Decirle cuánto cuesta la leche que toma mi ley de Israel. Decímelo vos. Y de... Ah, no sé. No lo sé yo tampoco. No sé si él no sabe el precio de una leche común que toma la gente que viene a reclamar acá el alimento. Ustedes son responsables de todo este gobierno, ¿eh? Mentirosos mercenarios. Van a correr... Para eso está el micrófono, para que se desahogue las veces que quieran. Ya está Pauline, me parece. Está para todo el mundo. Ya está, Pauline, me parece. Ya está. Ya está. Ya le diste lugar, le diste voz. Con un nivel de violencia. ¡Qué nivel de la jura! No es el primero, fueron muchos, pero exigimos que sea el último, está claro que si no son responsables directos de estas acciones típicas de parapoliciales, lo son por admitirlas, no repudiarlas y ponerles al fin un coto desde adentro. Ya no es gracioso. Ya no es gracioso y desde Locomoción TV estamos preparados para responder a quien intente algo por el estilo. Volvemos a solidarizarnos con Paula Bernini e instamos a los medios comunitarios a expresarse en ese sentido. Por último, exigimos a la dirigencia peronista se haga cargo de expresar cómo corresponde su repudio para que al menos esta gente no se sienta habilitada a realizar estas acciones violentas y cobardes. Estamos volviendo siempre para seguir contándote las realidades de nuestra visión caótica y realista.